7 de la mañana, 35 minutos, volvemos. Planes piloto que se empiezan a poner en marcha en distintos sectores del país y en distintos sectores económicos y de la vida en general. Uno de ellos, muy importante, lo que está pasando en los templos religiosos, en las iglesias de nuestro país. Hemos hablado de planes pilotos, varios se pusieron en marcha durante este fin de semana. Vamos a saludar al viceministro del Interior. Estamos hablando del doctor Carlos Baena. Viceministro, gracias por acompañarnos en Red Má Noticias. Un feliz día para usted. Muchas gracias, Jenner. Un cordial saludo para todos los televidentes. Un gusto estar con ustedes. Gracias, señor. Antes de entrar, por supuesto, en los terrenos de estos planes piloto que hemos tenido en las iglesias, yo sí quiero preguntarle una duda que muchas personas nos han dado, inclusive lo tuvimos la semana pasada en nuestro tema del día, y es por qué la apertura de iglesias, de templos religiosos, y no de pronto de otros escenarios, o como teatros, o restaurantes, en plena forma, a pesar de que ya tenemos planes pilotos en algunos restaurantes. ¿Por qué la importancia para usted de estos planes pilotos en templos religiosos? Sí, el punto y el análisis del gobierno es que existen necesidades de carácter económico, de empleo, pero también existen necesidades de carácter espiritual. Y el derecho fundamental de las personas, que es algo sentido en la población colombiana, que es algo que pidieron insistentemente muchísimas personas en nuestro país, la posibilidad de tener su culto, de ejercer su culto, de poderse reunir. Entonces, eso fue lo que llevó a que el gobierno aceptara, el Ministerio de Salud aprobara los protocolos, y obviamente, pues, teniendo en cuenta también esa parte espiritual de las personas que expresan, estamos en una situación de incertidumbre, estamos en una pandemia que nos ha generado desesperanza, preocupaciones, hay violencia intrafamiliar, esa parte espiritual es muy importante. Así como existe la necesidad económica, existe la necesidad espiritual. Ese fue el punto que se tuvo en cuenta. Viceministro, ¿y cuál es entonces el balance que deja ese primer fin de semana ya de la aplicación de los protocolos de bioseguridad en esta, se corríjanos usted, 54 e iglesias o centros de culto que retomaron actividades, pero ya sobre las bases de eso que hemos llamado la nueva normalidad, ¿cómo les fue? Pues yo pienso que bien, digamos, son 54 municipios donde se reactivaron todos los servicios religiosos en las diferentes confesiones, y son municipios sin afectación de COVID y con baja afectación, donde sabemos y esperamos que todo se haya aplicado en orden como corresponde, los protocolos de bioseguridad que son muy estrictos, lo que quedó establecido en la resolución expedida por el señor ministro de Salud. Viceministro, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya no solamente en estos municipios que empiezan a poner en marcha estos planes piloto, sino las iglesias o templos religiosos, templos de culto que quieran empezar a tener las actividades, ¿cuál debe ser ese paso a seguir para poder entrar en funcionamiento? Acudir al alcalde de cada municipio, los centros religiosos acuden al alcalde, le dicen, señor alcalde, nosotros queremos que aquí en el municipio, aquí no hay afectación de COVID, cero casos de COVID, o hay muy baja afectación, muy pocos casos, quisiéramos, señor alcalde, que se pudieran abrir los servicios religiosos. Entonces el alcalde le envía una carta, una comunicación al Ministerio del Interior y el Viceministerio de Relaciones Políticas analiza el caso, analiza la petición del alcalde, que esa petición corresponda a que son municipios sin afectación de COVID, con baja afectación, y coordina con el alcalde, le da una autorización y luego el alcalde expide un decreto, y mediante ese decreto ya se pueden abrir las respectivas iglesias. Viceministro, pero escuchándolo a usted, me surge una duda que me gustaría que nos aclarara a esta hora de la mañana. Si usted nos dice que la aprobación de los pilotos era únicamente para municipios no COVID o con baja afectación de COVID, ¿por qué la Iglesia San Fernando Rey de Cali, una ciudad claramente afectada muy fuertemente por el COVID-19, ofició ayer una misa a la que asistieron 100 personas? ¿Por qué en Cali se pudo hacer esto? Ese tema pues no lo conozco, pero obviamente los alcaldes son los que tienen que controlar que la aplicación del decreto se dé, y frente al tema de servicios religiosos, los alcaldes tienen que coordinar con el Ministerio del Interior, y las reuniones solo pueden ser hasta 50 personas. Por eso lo que se busca es que haya más reuniones por cada confesión religiosa, pero con la condición de que no pase de 50 personas, y obviamente para que se puedan hacer las reuniones se necesitan las autorizaciones por decreto de los alcaldes, y los alcaldes haber coordinado con el Ministerio del Interior y todo haberlo hecho de acuerdo al protocolo de bioseguridad del Ministerio de Salud. Pues, viceministro, le recomiendo que se le dé una miradita a este caso porque están las fotos incluso de los feligreses dentro de la Iglesia, le repito, la Iglesia San Fernando Rey de Cali, 100 personas se contabilizaron en esa ceremonia que se ofició ayer, y bueno, Cali tiene una afectación importantísima, además hay que tener en cuenta que a este tipo de ceremonias asisten en su mayoría adultos mayores, que es la población a la que se supone que estamos tratando de cuidar de forma especial. Sí, en el caso de los adultos mayores está prohibido el ingreso para adultos mayores de 70 años o más, y también de adultos mayores o personas que tengan más de 60 años y que estén con alguna condición de morbilidad, como por ejemplo enfermedades como cáncer o hipertensión. Yo creo que, viceministro, también hay que hacer mucho la aclaración, porque a veces la gente se equivoca y piensa que la puesta en marcha del plan piloto indica que ya pueden reabrir todas las iglesias si cumplen con esos planes piloto, y no, deben tener ciertos requisitos, y además, importante la aclaración que usted hacía, es en municipios con baja afectación o que no tengan casos de COVID. Exactamente, y tiene que ser por un decreto del alcalde. Finalmente, el alcalde es el que toma la decisión, pero el alcalde debe coordinar con el Ministerio del Interior, es decir, que no se pueden abrir así, ya de una vez, pues, todos los servicios religiosos en los municipios, ¿no?, debe haber un procedimiento. Pues es el viceministro del Interior, Carlos Baena. Viceministro, gracias por atendernos en Red Más Noticias, muy pendientes de estos planes piloto en los templos, en las iglesias, y que ojalá todo salga bien. Un feliz día. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.